¡Hola a todos! Aquí presentes, soy Amigos Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Evil Pool amigos Y bien, el día de hoy estamos listos para jugar una nueva partida y conseguir esa victoria número 9 que nos dejaría ya una sola de conseguir el primer anillo en la sede de London Como saben es en la que vamos, después vamos a ir avanzando más y también una vez llegado al nivel 6 empezaremos a traer distintos torneos Pero de momento aún nos estamos entrando en esto y hoy vamos a intentar conseguir la victoria número 9 Así es que sin más vamos a ir a buscar la partida amigos Y bien amigos ya estamos en la partida, le tengo que sacar primero al rival y vamos a ver si consigue meter alguna Al parecer hoy es azul, es azul, poco y más y se mete, vamos a ver No sé con cuál empezar porque no tengo un ángulo muy bueno para poder golpear alguna bola Aunque podremos intentar que golpee esta y se meta la naranja, vamos a intentarlo Ahí está, nos sale, nos sale y vamos a jugar con rayadas Ahí está, a ver, voy a comenzar por esta azul a ver si tengo la posibilidad de meterla Yo creo que sí, ahí está bien, no vamos a darle mucha fuerza nada más así Y metemos la segunda amigos Empezamos bastante bien, el problema va a ser aquí porque están todas las de las lisas Y no va a ser, voy a intentar esta aunque no estoy muy seguro de que vaya a entrar Se mete la blanca, increíble Bueno Era arriesgarse porque de este lado no podía meter ninguna porque si lo hacía podía llegar a meter una de ella Entonces pues no nos convenía No nos convenía nada, digo ella porque dice Tailandia Entonces yo creo que es mujer, yo creo, pero bueno También tiene una foto de mujer así es que pues A menos de que esté jugando su hermanito o algo así El perfil es de mujer así es que vamos a llamarle a ella de momento A ver Va a intentar meter azul, se está atarrando bastante Aunque no sé por qué no intenta meter la amarilla O sea lo tiene ahí Y no sé si no se ha dado cuenta de eso o algo A ver No se dio cuenta de la amarilla chicos No se dio cuenta de la amarilla Bueno Nuestra culpa no es Vamos a intentar meter esta verde A ver Lo voy a acomodar bien Porque ya saben que tengo la suerte de que luego fallo tiros tan Fáciles y los queremos ver así Quiero acomodarlo bien A ver Vamos a ver Yo creo que ahí Ahí está Igual un toquecito nada más Ahí está Ahí está Ahora vamos a ir por esta café de este lado Ya que se cambió ahora para allá Vamos a ir por esta de aquí A ver Por ti voy por ti voy por ti Vamos a ir moviéndolo poco a poco Un poco más Ahí está bien Ahí está bien Igual No le damos muy fuerte Y entra la siguiente amigos Prácticamente nos quedan tres Ahora hay que mirar bien por cual ir Esa morada A ver si podemos hacer algo Chequemos un poco Es que es un poco más hacia la izquierda A ver Si mete una mía Incluso iba a meter dos de ella Ojo que está despertando Y puede pasar cualquier cosa Ya lo saben Aquí le da muy duro Mete la blanca Movió la negra Así es que Eso de mover Eso de mover Bueno La bola negra La verdad es que Te da Una Un nerviosismo Que no sé cómo explicar Luego Llega a meterse Y demás Y pues Pasa lo que pasa A ver Esta Yo creo que aquí si entra Ahí está Y ahora ¿Cómo meto la roja? Ese es el asunto La roja o la morada No tengo ángulo Voy a intentar que rebote ahí Y a ver si se hace algo con la morada ¡Ojo la morada! ¡Sí! Nos salió el tiro chicos Eso Yo lo tenía visto No Para que les voy a mentir Yo pensaba Que iba a intentar meterla En lo que era El lateral No hasta allá Pero bueno Mira Nos salió Un tiro yo creo que bastante pro ¿No? A ver Esto Yo creo que ahí Ahí entra Vamos, vamos, vamos Tú puedes Tú puedes Ahí está Chicos Hicimos una muy buena partida El problema ahora es meterla negra Porque no voy a tener el ángulo suficiente Para hacerlo A ver Lo voy a intentar Así Aunque dudo mucho que entre ¡Ah! Se los dije Y se va a meter la blanca No me lo creo Bueno Lo intentamos Lo intentamos Pero ya únicamente Nos queda meter la bola negra Y estaremos ganando Yo creo que hicimos una muy buena partida Vamos a ver Que hace el rival Antes de De algo Ojo Falló 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 Ahora hay que ver A dónde meto la negra No tengo que estar fallando Tanto estos tiros Porque no siempre Voy a tener la oportunidad De De Ese tipo de oportunidades En las que falló El domingo El pro En este tipo de juegos Ya lo saben En realidad En ningún juego Pero yo me la paso bien Y ya está Y yo hago lo mejor que puedo Yo aquí me despido amigos Nos vemos en el siguiente video Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!